En Banorte, estamos conscientes de nuestra responsabilidad como grupo financiero para ejercer una banca responsable y dirigir nuestros recursos financieros hacia proyectos que tengan impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Para esto, desde hace más de 10 años, evaluamos los riesgos ambientales de las oportunidades de financiamiento que llegan a Banorte y con el tiempo hemos incrementado nuestra ambición. Hoy, la sustentabilidad está integrada en la estrategia del grupo financiero y se extiende a todas las áreas del grupo para asegurar la ejecución de proyectos que fundamentan nuestro crecimiento en sustentabilidad. Adicionalmente, nos hemos adherido a iniciativas, marcos y estándares locales y globales que nos impulsan a avanzar en nuestros diversos compromisos ambientales, sociales y de gobernanza, entre ellos nuestro compromiso para llegar a cero emisiones netas de carbono en 2050. Entendemos los riesgos y oportunidades que se derivan del cambio climático en la economía de México. Nuestra asociación con CDP, con SBTI, nos ha permitido tener un marco claro para la cuantificación de emisiones de nuestras propias operaciones, así como las emisiones de nuestra cartera de crédito e inversiones. Al día de hoy, hemos cuantificado y fijado objetivos de descarbonización para los sectores más intensivos en carbono. Una vez logrado el objetivo de cuantificar y fijar metas de descarbonización, nuestro siguiente reto es el acompañamiento a nuestros clientes, asesorándolos, fomentando un sano intercambio de mejores prácticas entre industrias, para apoyar así la transición de todos hacia una economía más baja en carbono. Aquí es donde juega un papel fundamental la campaña de Science Based Targets del CDP a través de nuestra participación como signatarios. Fomentamos que nuestros clientes adopten metodologías basadas en ciencia para reducir sus emisiones. Este trabajo no se logra de manera individual, por ello vemos muy positivo que la campaña permite también sumar a otros actores del sector financiero con intereses similares para que en conjunto impulsemos a nuestros clientes a transitar hacia una economía justa, eficiente y baja en el uso de carbono.